Un grande nubarón se alza en el cielo Ya se aproxima una fuerte tormenta Ya llega la mujer que yo más quiero Por la que me desespero hasta pierdo la cabeza Ya llega la mujer que yo más quiero Por la que me desespero hasta pierdo la cabeza Y así como en invierno un aguacero Sobre mis ojos como las tinieblas Y así como crecen los arroyuelos Se crece también la sangre en mis venas El mar sereno se vuelve violento Parece una gigante marejada Ya crece en la leira mi pensamiento Como al despertar de un sueño donde había mi prenda amada Ya crece en la leira mi pensamiento Como al despertar de un sueño porque había mi prenda amada Ya se borra hasta mi pecho leyendo Como al repliquetear de una cabana Y así son las luces mi pensamiento Como sombras de luces declinadas Los ríos se desbordan por la creciente Y sus aguas corren desenfrenadas Y al verte ya no puedo detenerme Sé como un loco que verme Ya el momento de despertar Y al verte ya no puedo detenerme Sé como un loco que verme Ya el momento de despertar Y así como la nube se detiene Después de un vendaval viene la calma A todo río le pasa la creciente Pero es el amor que llevo en mi alma El mar sereno se vuelve violento Parece una gigante marejada Ya crece en la leira mi pensamiento Como al despertar de un sueño porque había mi prenda amada Ya crece en la leira mi pensamiento Como al despertar de un sueño porque había mi prenda amada Que se alborota mi pecho Lo entiendo como a repiquetear de una campana Y así es una luz en mi pensamiento Como sombras de luces declinadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!